...de juego con la esperanza de terminar este partido con una victoria. Y este es el once presentado por el equipo local. Van con un 4-3-3, una formación equilibrada que puede usar los extremos con un efecto devastador. ¿Qué nos deparará el partido de hoy? ¡Vanela con la conducción! ¡Bien defendido! ¡Qué buena entrada de Luis para recuperar el balón! ¡Gran regate! ¡Bien medido! ¡Gran defensa! ¡La pelota es de Taylor! ¡La pelota es de Sosa que protege y avanza! ¡Y la devuelve al arquero! ¡Gran defensa! ¡Gran con el balón! ¡Eso estuvo muy bien jugado! ¡Regatea hacia adelante! ¡Una falta agresiva! ¡El árbitro se ve convencido! ¡No le ha gustado nada lo que vio! ¡Vaya reflejos del portero! ¡Y esto realmente alivia la presión de la defensa! ¡Alimpiado la defensa! ¡Pero podrá terminar la jugada! ¡Hasta el momento tal y como lo esperábamos! ¡El equipo favorito ha conseguido el primer gol del partido! Bueno, echemos un vistazo a eso otra vez ¡Pulicic se aproxima a la portería contraria con rapidez! ¡Entrada tan determinante! ¡Pulicic se aproxima a la portería contraria con rapidez! ¡Qué calidad para defender! ¡Es el descanso y estamos solo 1 a 0! ¡Veremos más goles en la segunda mitad! ¡Hasta el descanso y estamos! ¡El jugo favorito ha conseguido el el jex маг acutarse! ¡Oh! ¡Gracias! Este equipo ha hecho cambios Parece que realmente van a sudarse Todo en la segunda mitad ¡Hernández! ¡Gran regate! ¡Qué oportunidad! Aparece Varela Escalabria ¡La han llevado por el carril! ¡Cabezando! ¡Impresionante! Pues este jugador es realmente excepcional en el aire Y ahí no hay ninguna sorpresa El balón terminó firmemente en el fondo de la red Parece que el técnico tiene algunos cambios en mente ¡Eso estuvo muy bien jugado! ¡Regatea hacia adelante! ¡Bien medido! ¡Gran defensa! ¡Posesión de Sosa! ¡Le encanta correr con la pelota! ¡Es ahora! ¡Tiempo para un par de piernas frescas! ¡Sosa que de meta en largo del portero! ¡Fuego! ¡Fuego Hernández con la entrada! ¡Tiene el balón pegado al pie! ¡Gran regate! Como se puede ver en el rendimiento del equipo Esto no ha sido lo que el entrenador hubiese querido ¡Regatea hacia adelante! ¡Ven a hacer! Está conduciendo el balón hacia arriba Se mandó hacia adelante por la banda ¡Centro envenenado! El partido se está jugando solo en el campo del equipo perdedor Quizás sea hora de un cambio de táctica ¡Qué hará él! ¡Se acabó!